Esa bonita canción, por favor, Natasha, quiero que le des un fuerte abrazo a tu mamá, porque ¿sabes una cosa? Hoy estamos celebrando que te conviertes en toda una mujer, estás cumpliendo 15 años, ok, 15 años, pero ¿sabes una cosa? Para ella tú sigues siendo una bebé, así que por favor disfruta esa bonita canción, porque querida mamá. La básica de ella es una vez más, el aclauso fuerte para Zonaida, la mamá es una voz de quinceañera, que nos presenta en ese momento más, con su amor. Y si no soy, ya no te pasa, recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no puede verte. Un asiento grande por ti, y aunque yo lo intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti, me siento grande por ti, y que intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti, por ti. Y si yo me muero volvería por ti, se quedan cortas en las palabras realmente. Y los aplausos mi gente. Quiero que quieras que te ameceramente, que cuando digas y lo digas para siempre, lo hago todo nuestro efecto pero sin mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Hay que ir a la canción, y cuando dejo por eso nos da la habitación. Vamos a hacer en el mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta resumirte ante la gente. Y si yo me muero volvería por ti, me siento grande por ti, y aunque yo lo intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. ¡Gracias!